Suscríbete a nuestro canal de YouTube FM del Rock Argentina Difusión Independiente Amigos de FNAD Rock Argentina Estamos como siempre con las entrevistas del rock Compartiendo y conociendo bandas Artistas de Argentina y de Latinoamérica Hoy nos vamos a Puerto Rico Ahí a Centroamérica Tenemos un artista nuevo para presentar Fernando de la Montaña Perdón, Fernando la Montaña Así se llama, de la Montaña lo había dicho Fernando la Montaña de Puerto Rico Va a estar con nosotros ahora Ya mismo lo tengo en línea Vamos a estar conversando de su música Y todo lo que está haciendo Aquí y de a poquito metiéndose en Sudamérica Y obviamente que en toda Latinoamérica Con toda su música ¿Cómo estás Fer? ¡Olé! ¿Cómo se encuentran gente linda? Muy bien, acá estamos Contentos de poder compartir Y difundir un artista nuevo para nosotros Aquí en la Argentina Wow, y es un honor para mí Ayer tuvimos una conversación de música bien chula Bien bonita Y es un honor estar en aire argentino Porque todas mis influencias O la gran mayoría de ellas provienen de allá Sí, sí, sí Les cuento a los oyentes Que ayer nos comunicamos con Fer A través de las redes sociales Cosas que también pueden hacer cualquier artista Que esté escuchando esta nota De cualquier parte del mundo Se conecta con nosotros Nos llegó un mail Sobre su música Nos pusimos a escuchar Todo su trabajo musical Y nos pusimos en contacto en redes En Instagram Y bueno, el contacto fue directo Nos comunicamos con él Y bueno, hoy surge esta entrevista Para charlar de su música Y bueno, ayer estuvimos intercambiando Algunas canciones De Spinetta, de Cerati, de Charly De Intoxicados, de Estelares Así que algo que por ahí No sé si llega a Puerto Rico Pero bueno, Spinetta y eso sí Pero digo, el resto de Estelares, Intoxicados No sé si llega Pero bueno Estuvimos ahí intercambiando música Con el gran Fer Bueno, y lo que no se conoce se aprende Es bien interesante Como yo entré al rock argentino A través de Gustavo Cerati Él fue para mí una puerta Una influencia Una influencia mundial Claro que sí Y gracias a él Conocí a todas las demás bandas Que hoy están Y a las influencias de Cerati Claro que están Con Chate Como Spinetta Como Cúlpito Pai Espectacular Espectacular Obviamente que Cerati Es la influencia más La primera influencia que te llegó ¿No? No, definitivamente sí Porque recuerdo Estaba cursando el grado 10 Y me acuerdo escuchar el disco Unplug de Soda Stereo Y escuché Ángel Eléctrico Y mi cabeza voló para siempre Y luego de ahí Bueno, esto es otra historia De Gustavo Que he estado en mi vida En muchas partes Y en esa búsqueda De What up Esta información tan bella Esta forma de ver la vida De este hombre Como sale Y hay conocimiento Spinetta Hay conocido un poquito De Charlie Que es un chico Lo siento mucho De Gran Maestro Y Lo que fue Pescador Rabioso Que amo Pescador Rabioso Ay, amo Pescador Rabioso Veo Veo Que te gusta más El lado Poético De estos artistas Tanto de Spinetta Como de Cerati Las metáforas La poesía En lo musical Uy, sí Sí Definitivamente Porque Me siento como ellos A la hora de escribir Por ejemplo Disfruto de la pintura Y cuando comencé a escribir Para generar Es quizás De algo más propio Pensaba como un pintor Tiraba palabras Como se tiran colores Y luego Los acomodaba Poco a poco Y cuando Pasaban dos Tres minutos Ya tenían una estrofa Colorida De cosas lindas Que me hacían sentir Que me hacían desahogarme Y que de alguna u otra forma Pues quería Llegar un poquito De inspiración Conocí Conocí Comencé Si Hablamos de cómo Comencé a conocer La música argentina Acá en Puerto Rico Comencé con Carlos Gardel Porque los domingos Mi papá siempre Me llevaba De una vuelta Y recuerdo Y recuerdo que Entre sus canciones Siempre había Una de Gardel Escoladita Y yo amo Hasta el día de hoy La letra del señor Gardel Claro Claro Es como una atracción Que había Con todo Lo que es La Argentina O sea Parte de su cultura De su música Así que bueno Hay una gran conexión Con nuestro país Veo Increíble Increíble En mi vida En la música Y ¿Sabes qué? Especialmente En el rock latino Acá en Puerto Rico Durante los años Estamos hablando Cuando ya El rock acá Estaba creciendo Se escuchaba Mucho El estilo De lo que es Spinetta De lo que es La radio De lo que es Shally De lo que es Fito Páez Que hasta el día de hoy Hay Muchas bandas Originales Que tienen Ese sentir Argentino En su rock Que bueno Que bueno ¿Sabes qué es lo bueno De esto que me estás diciendo? Que No fue en vano El trabajo que han hecho Tanto Charlie Como Spinetta Como Cerati Ellos han sido No solamente Influencia y escuela Aquí en la Argentina Sino también Que lo vemos reflejado En lo que vos decís Han hecho escuela Y han dejado Influencia En varias Varios artistas Latinoamericanos Como el caso Tuyo de Puerto Rico Gente de Colombia Gente de México Este Es bueno Lo que han hecho Y está bueno Que A través De 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 Estas plataformas Siga viviendo El trabajo Que ellos dejaron Viste E Influenciando Nuevas generaciones Este Inspirando a gente Que se dedique a la música Porque vos Lo que ha hecho Cerati y Spinetta, ¿te han inculcado o te han inspirado a meterte en la música? Yo diría que ha hecho que quiera trabajar más fuerte. Claro. No es que quiero ser como ellos, porque solamente hay uno de ellos, ¿sabes? Y qué bueno porque ellos fueron parte y siguen siendo parte de una revolución musical que hasta el día de hoy sigue contente. Claro. No, yo simplemente trabajo duro para sonar bonito y siguiendo esas hermosas influencias. Qué bueno, qué bueno Fer, qué bueno. Y bueno, hablando de esas influencias que están haciendo en ti tanto Cerati como Spinetta y Charlie y varios artistas más argentinos, contales a los oyentes sobre tu música. ¿Cómo empezás con la música? ¿Qué discografía tenés? Pues mira, llevo 23 años trabajando duro. Comencé con una banda de rock alternativo espacial muy interesante en ese momento. Cuando la banda termina su tiempo de tocada, decidí irme solo y comencé probando mi cultura. Porque una de las cosas que también observé mucho de estos grandes influencias es que ellos comenzaron y mantienen su cultura y su transformación de rock. Mi primer disco es un experimento absoluto entre lo que me gusta hacer y mi cultura. Ya luego de eso, un tema un poco más en lo alternativo folclore que en el folclore total. Claro. Claro, claro. Sí, sí. Tenés un... Creo que tu primer disco como solista es del 2015, ¿no? 2015, exactamente. Bien. ¿Cuántas canciones compone ese disco? ¿Te acordás? Ese disco tiene... Sí, tiene un total de nueve canciones y como queríamos ser un disco de 10 años de un intro si tenés 10 canciones del tema. Y lo llevo con el corazón, porque en lo personal, ese disco para mí fue mi crecimiento en la música. Puedo decir, ahora estoy solo, ahora es que quiero hacer y como lo quiero hacer. Claro. Claro. Y es un disco que es un rock alternativo, rock canción. ¿A qué le cantaste en ese primer disco? ¿Sobre dónde giran tus letras? Uy, le canto. Algo que me hacía mucha falta en ese momento que lo vine a entender ya después. La felicidad. Ese pequeño lazo de sentir que la felicidad, como la tristeza, como esos pequeños momentos que nos da la vida. Pues decidí este primer disco a la felicidad, a la lucha, al pueblo, a un mejor gobierno, a unas nuevas ganas de luchar. Claro. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Obviamente que ese disco está en plataformas digitales. Sí, pero está en iTunes, en todas las plataformas. iTunes, en Amazon, Spotify, YouTube, en vivo. Y con ese disco, Fer, tuviste la posibilidad de tocarlo en vivo en distintos lugares de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, con esa primera producción. Bueno, este, sí, esa primera producción tuve la oportunidad de, sí, de correr la isla con, 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 con este primer álbum. Me abrió muchas vueltas que hasta el día de hoy me siguen abriendo vueltas. Y aún, creció en mí y sigue siendo importante. Ahora mismo, pues estoy tratando de moverme a un nuevo rumbo de trabajo, a un nuevo enfoque. Quizás, quizás, no sé si es la palabra, doblando melodías o alterándolas para buscar mi propio sentido. Claro. Sí, sí. Bueno, interesante eso también. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás por hacer? Este, sobre las melodías y, y esta nueva manera de trabajar. Sí. Amo la música, ha sido mi vida durante, ya, y quizás mucho antes. Pero todo comenzó con eso, con, con, con ver una luz en un estadio lleno, cantando una poesía hermosa, con sentido, con valor y con fuerza. Y, hoy día, me encantaría tener esa oportunidad. Sigo luchando ya 24 años de mi vida y no pienso parar. No. Y yo también tengo esa experiencia, ¿eh? No, 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 hay que seguir. Hay que seguir. El camino es largo, ¿viste? Sobre todo si sos un artista independiente. ¿Sos un artista independiente ahí en Puerto Rico? Es correcto. Soy independiente. Lo cual indica algo bien importante para todo artista independiente. Entonces, hermanos, hermanas, nos toca aprender de todo. Cómo editar un video, cómo editar una canción, cómo editar una, una, una fotografía, cómo ser tu propio manejador, cómo llamar a 30.000 personas para que te contesten todo. So, básicamente, hoy, hoy, hoy día un músico independiente es de su propia empresa, ¿no? Claro, sí. Bueno, y mandar mails a distintas radios, como en el caso nuestro. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Sí, 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 sí. Bueno, eso también da la posibilidad a cualquier artista o banda del exterior que esté escuchando de mandarnos un mail. Nosotros escuchamos, obviamente, su música. Chequeamos al artista y después, obviamente, nos ponemos en comunicación para lograr que gente, que otra gente los conozca a través de una entrevista como estamos haciendo con Fer. Fer. ¿De qué parte de Puerto Rico, no sé, en qué parte de Puerto Rico estás de radicado, Fer? ¿Estás en la capital o estás en algún lugar cercano a la capital de Puerto Rico? No, estoy en los montes y en la playa, acá en el silencio para poder escribir con calma, ¿eh? Bien. Yo lo he llamado Añasco. Es un pueblo pequeño, muy bonito, lleno de mucha cultura y cosas hermosas, ¿eh? Y paso la mitad del día en Rincón, que es como nuestro pueblo de surf, y allá, bueno, ahí trabajo mucho de mí, y trabajo, lo hago allá musicalmente, artísticamente, y me encanta surfear, ¿vale? Que allá están las olitas bonitas y siempre una ola es como una canción. Claro, 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 sí. Te hago esta pregunta, Fer, de curiosidad. Obviamente, Puerto Rico es conocido también por artistas latinos que hacen música latina bailable, por ejemplo, Ricky Martin, bueno, Calle 13, el grupo Menudo en su momento, para lograr estar en una... Porque yo imagino que el circuito Under de Puerto Rico debe ser chico, al ser un pueblo, una isla, digamos, debe ser un circuito medio chico y se deben conocer todos, imagino yo. Esos artistas, para salir de la independencia, digamos, como el caso de Ricky Martin, que creo que se fue a México para lograr su carrera musical, el caso que creo que otro caso es, bueno, Calle 13, no sé bien cómo es la historia, pero supongo también que se había ido o a México o a Estados Unidos, o por ahí la pegó ahí mismo Puerto Rico. Empezó acá, sí. ¿Cómo la pegás ahí? ¿Cómo dan el salto grande los artistas de Puerto Rico, siendo un circuito chico? Bueno, dicen que nadie es profeta en su propia tierra, lo cual es, al parecer, ley de vida. Claro. Aquí en Puerto Rico, sí, hay artistas que llevan tiempo en su vida cerca de los medios, cerca de las personas correctas, y han podido tener esa oportunidad, como también está la escena independiente en el área norte, la cual siempre se une a esos bandas y comunidades que están haciendo actividades. Y acá en el oeste, bueno, al menos nosotros tenemos todos los miércoles un Open My Open Jam desde hace cinco años, y es dedicado al fortalecimiento musical y artístico de todas las personas que lleguen, de los locales, de los no locales, y te lo digo con mucho orgullo, ¿eh? Sí, sí. Lo digo con mucho orgullo que el mantener esa puerta de esta forma, en el lugar donde uno lo estamos, porque es el lugar hermoso donde estamos jugando al aire libre frente a la playa, en ese lugar le ha dado la oportunidad a tanta gente bonita de ir a expresarse, de mejorar en su instrumento. Han generado bandas en los últimos cinco años a esta plataforma. So, ¿cómo lograrlo en la música en Puerto Rico? Yo diría que no tan solo en Puerto Rico, en el mundo entero, es ser una sola plataforma. Si es rock, si es cumbia, si es hip hop, es una sola plataforma. Es música, es sentimiento con pinceles de melodías, y tiempos, y cambios, y emociones necesarias o innecesarias por estar ahí. La mejor forma, yo diría, de echar para adelante a cualquier lado, de subir como escena, es uniéndonos todos. En la historia musical del mundo entero, de Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Europa, todas las grandes liberaciones musicales comenzaron con unión. Claro. Sí, 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 sin duda. Sin duda, sin duda. Es más, yo creo que si conoces la historia de Soda Stereo, arrancó siendo una banda independiente allá por el 82, y recién en el 84 firman con un sello discográfico, que fue producido por Federico Mouras de Virus. No sé si conocías esa parte biográfica de Soda. Leve, 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 pero sí. Sí, 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 ellos arrancaron. Bueno, en ese tiempo, acordate que estaba la influencia de Police y de The Girl, y el New Wave. Sí. Y la cual fue bien importante para todo eso grande en músico. Inclusive, bueno, a veces brincamos al grunge. Le da un poco más de estructura a ese cambio en el rock, por lo menos en mi opinión personal. Sí, 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 sí. Bueno, el rock latinoamericano no existía hasta antes de los 80. No existía el rock latino, sino que cada uno hacía rock en su propio país, pero todavía no estaba como rock latino. En los 80 fue que se dio la explosión del rock latinoamericano en todas partes. O sea, se podía hacer rock en castellano, ¿viste? No solamente escuchar el rock norteamericano o el inglés, sino que, bueno, también surgió todo esto, todo este movimiento. Muy bueno, que, bueno, por suerte está firme y siguen surgiendo bandas y artistas, como es tu caso, que crean música y que la comparten al mundo. No, y se hace con mucho cariño, ¿eh? Y nuevamente sé que hemos, le hemos dado la vuelta al tema, pero es que hay que repetirlo. Una de las cosas más impactantes, diría que más impactantes e importantes de este crecimiento del rock nacional en Latinoamérica es que todas esas personas que lo hicieron significaban un cambio. Un cambio en un momento muy difícil. Y fueron juzgados, fueron señalados, pero nunca les pudieron quitar algo. El alma, la música, su color, su melodía. Claro. Sí, 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 coincido totalmente. Coincido. En tus redes y en tu música tenés algunos sencillos nuevos. Hay una gran canción que nos gusta mucho aquí y que seguramente ya está empezando a sonar en la radio que se llama De tu nombre. Hablando de la música de Fernando, ¿no? También, que es un temazo que tiene videoclip y está en tus redes. ¿Qué me podés contar de esos sencillos? Creo que está Coral, de tu nombre. Y creo que hay otro corte más ahí en Spotty. Sí, ese fue mi último y se llama Un Beso. Sí, de tu cuerpo a tu nombre es una mezcla muy bonita. Básicamente me encanta el rock, el trabajo, el alternativo. Me encantan todos los estilos. Sí, sí, sí. Y estar tan cerca de tantas amistades tan lindas, en puertas, en esa magia hermosa llamada reggae. Y dije, bueno, yo también quiero una de reggae. Y con mucho cariño, pues, trabajé la canción. Y también en un momento que necesitaba desahogarme con algunas palabras a un lado. Y trabajé esta canción haciendo algunas partes con alternativas para seguir con mi estilo. Y luego brincaba de esa parte para crear la melodía de reggae. Sí, quedó buenísima. Muy buena. Está bien grabada. La grabaste en estudio, ¿no? Ahí en Puerto Rico. Sí. Sí. Bueno, parte en Puerto Rico y parte en algunas otras partes del mundo. Porque, bueno, es la forma como estamos grabando, por lo menos ahora. Sí, sí. Yo grabo las baterías, las voces, las grabo en estudio y empiezo a recopilar información de amistades que puedan generar la estructura de la canción como me gusta, ¿no? La guitarra, el bajo, los pianos, cuando los hay. Porque a todas estas soy solista, ¿no? Mi banda, pues, me toca llamar, hey, te necesito para tal fecha, te necesito para tal show o para tal sección. Aquí hay músicos buenísimos, pero vale, todos tienen tantos proyectos. Hola. Ahí se ha cortado, me parece. Sí. Ahí está. Se había cortado un poco la comunicación. ¿Me decías? No, tranquilo. No, que aquí en Puerto Rico hay también muchos músicos muy buenos. Claro. Hay que... Y ahora mismo, digo esto porque ahora mismo, al no tener una banda estable, pues, digo esto porque es la forma como grabo. Me toca llamar a mis amistades y generar el producto o que tenga una actividad, pues, de igual forma. Sí, sí, sí. Sí. Sí, bueno, es lo que se está haciendo. Aquí hay algunos artistas también que están trabajando de esa manera. Graban como estás grabando vos y después cuando van a hacer un vivo, llaman a algunos músicos, bateristas, guitarristas, o guitarristas amigos, bateristas amigos, que se manejan por ahí de esa forma. Eso también lo ha generado la pandemia, de poder grabar así también. De grabar la guitarra por un lado, la batería por el otro, y la mezcla que te la haga el estudio, no sé, un estudio de México, un estudio de Estados Unidos, un estudio del mismo Puerto Rico. Es bastante versátil hoy el tema de las grabaciones. Lo ha generado la pandemia, ¿viste? Está bueno. Definitivamente. Dicen que todo pasa por alguna razón, hasta los colores más oscuros de la vida tienen su razón, porque en algún momento vos regresas al brillo, ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Más allá de estos cortes, que obviamente estos cortes van a conformar un futuro disco, o vas a seguir largando canciones así en tus redes. Cortes sencillos. Bueno, sí. Estamos siempre trabajando con sencillos, porque es una forma factible y rápida de seguir promocionando el proyecto. El disco, sí, estoy comenzando a trabajar en mi próximo disco. Estoy muy contento, porque tengo canciones dentro del disco que llevan 15 años conmigo, que por fin puedo escucharlas fuera de un estudio, ¿no? Claro. Me quería conmustarte, la canción de tu cuerpo es tu nombre. El guitarrista que me hizo el trabajo es el Jabo, de la Musa. Ah, los chicos de la Musa, que hacen un buen reggae ahí de Puerto Rico. Sí, 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 sí. Claro, aquí tenés que llamarlo. Sí, sí, hicimos una nota hace dos años, cuando ellos estaban promocionando sus nuevas canciones, que una era arena y playa, creo que era, y la otra era, dicen por ahí, que era como una cumbia, que ellos habían escuchado aquí en la Argentina cuando estuvieron por acá, y les había quedado mucho el tema de la cumbia argentina, y ellos hicieron una cumbia media reguera, ahí con cositas muy puertorriqueñas, que quedó buenísima. Después, bueno, Mariposa también estaban promocionando en ese tiempo toda su música nueva, y seguramente que deben estar activos al momento de hoy. Ahora mismo, el cantante Grilla Dina está activo, sí, y mejor a mis views, solo por dejar una nota al lado, ¿no? Claro. Él de igual forma me ayuda en mis proyectos, me graba piano, y siempre estamos apoyando nuestros proyectos. Buenísimo. Con toda esta influencia de música argentina, ¿se te ocurre en algún momento hacer alguna versión de alguna canción que te guste? De Cerati, de Spinetta, a tu forma, a tu estilo. La lista, la lista, la lista, la lista, de todas las canciones que me encantaría cantar, porque si empezamos a hablar de Puente, de Crimi, Perdón al Divino, Cacto, La Magia, Cosa Inclusible, Tabú, Pescadoravioso, con La Serpiente, Viaja, Ves para Tres, Baja, Muchichas, Dejo un Papel, entre tantas canciones, con Tu Vida, Mi Sida, Mariposa, El Amor, El Onze, El Seis Hero, bueno, son tantas las canciones que debería ser dos discos agradeciéndoles a ellos por la influencia que he contado. Ahora, esa Ludmila, ¿la conocías a la de Espineta? Esa canción media psicodélica. Ah, perdón. La canción Ludmila del Flaco Espineta, ¿la conocías? La que me... No, esa no la conocí, la conocí ayer, esa sí la conocí ayer. No la conocías, esa versión media psicodélica. No, ayer la escuché a las 12, una de la mañana y un postre, ¿eh? Bueno, ahí tenés para versionar una canción, mira. No, es tremenda. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ahora, podría intentar cantarla, pero como los maestros, ninguno. Sí, ahora, viste que es una canción con instrumentos de la época. Esa canción creo que es del año 84, me parece, y tiene la musicalidad de los 80, o sea, los instrumentos son de los 80. La batería que suena así, media electrónica, es un flash esa canción, igual, invito a que la escuchen, si no la conocen. Creo que es una de las canciones que pocos conocen, algunos, sobre el flaco espineta, creo que es de espineta jade, me parece ese disco, esa canción, perteneciente al disco de espineta jade. Pero bueno, es una de las canciones media, no la ha hecho tanto en vivo el flaco, pero es media psicodélica, la canción está buena, y bueno, es interesante escucharla. No, es claro que sí, musicalmente, nuevamente, es un, no sé si la palabra es correcta, es un empujón a pasar a una nueva página y trabajar cosas nuevas, porque yo estaba hablando con una amistad hace poco, como el flaco espineta, estaba en un tiempo, pero venía del futuro, el hombre, que no sonaba algo que sonara en esa época, lo que suena a él, si suena ahora, me suena ahora, pero en ese momento sonaba a Marte. Sí, 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 es una cosa muy, muy loca del flaco, ya desde Almendra, que venía haciendo cosas medias futuristas o adelantadas al tiempo, lo que él se nota que tenía mucha influencia del jazz y de la psicodelia y de la poesía, obviamente, musicalmente, era todo eso, el flaco. Es bien interesante los cambios que utilizan las canciones, porque de un pedazo alternativo te brinco uno popular, de uno popular te brinca a jazz, de uno jazz te brinca a un new wave, de un new wave te regresa a otro viaje. una canción, una canción. Sí, 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 bueno, esa, Ludmilla, tiene una cosa con una batería muy rara, o sea, muy distinta a lo que podés escuchar de Flaco Espineta, es una batería casi media punk, pero no es punk, y unas guitarras que suenan muy psicodélicas, así como viajeras, es un viaje igual esa canción. No, vale, es un postre para mí, me la disfruté. Sí, 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 bueno, y hay muchas también, bueno, después, bueno, de Cerati también, este, qué sé yo, Amo Dejarte Así, es una canción bastante voladora de Gustavo, después, Magia, Magia, Amor Amarillo, del disco solista Amor Amarillo, esa, ah, dentro de tuyo, temazo ese, este, ¿te acuerdas de la rola Luna Roja? Luna Roja también, sí, del 90, esa canción, con esas guitarras distorsionadas, sí, no, tremenda canción, tremenda canción, Un Millón de Años Luz, también, eh, bueno, hay, de Cerati podemos, hay, hay, muchísimas canciones, Uno Entre Mil también, es una canción, de, de ese disco más rockero de Gustavo, el Ahí Vamos, es el disco más rockero de Gustavo como solista, eh, bueno, el público lo pedía, y él lo presentó, sí, vos sabés que, antes de hacer ese disco, medio como que le decían, que se había alejado del rock, eh, y hizo ese disco, ahí vamos, donde mostró su faceta, bien rockera, y lo buen guitarrita que es, eh, con canciones Uno Entre Mil, este, bueno, ahí vamos, este, bueno, muchísimas, la bomba, bomba, tantas canciones tiene ese disco, mira que, es, es tremendo, siempre fue un gran guitarrista Gustavo, pero, creo que en ese disco explotó mucho más, eh, su parte rockera, creo que es el disco más rockero que, que hizo, y poder llevar, este, unas melodías, tan directas en la guitarra, y complicadas, porque, él no te daba acuoles tan fácil, eh, y poder cantar, mientras hace todo ese proceso, respeto, respeto, sí, 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 la verdad que, que lo mismo, lo mismo hacía Fito, Fito, piano, guitarra, vos, piano, guitarra, vos, Charlie también, con sus acordes que, que movía las manos para todos lados, y mantener el público, también, mientras cantas, trabajo completo, sí, 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 bueno, Charlie, cerca de la revolución, es, su parte más rockera, bueno, el disco Clicks Modernos, es un discaso, que es del año 84, creo que es, o 85, no me acuerdo bien, este, también tiene cosas muy interesantes, no, la discografía de, de esta gente, es, es tremenda, eh, aquellos que quieran, que no conocen, vayan a conocer, y, y a la vez, también pasen a conocer, la música de Fernando, también, más allá de, de, de estos grosos, este, la música de Fernando, no la dejemos atrás, la música de Fernando, que está en Spotify, está en YouTube, hay, hay video de la canción de tu nombre, y, hay, hay cositas, también hay de, bueno, de la canción coral, también está, hay, hay algo ahí también, en, en video, eh, obviamente, que invitamos también, a escuchar tu música, Fer. Por favor, sí, y es sincero, lo hago, la forma con la que hago mi, mi música, es poniendo lo mejor de mi energía, lo mejor de mi vida, y no pensar en el negocio, no pensar en lo que viene después, no, 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 es pensar en cómo esto me hace sentir, y poder hacer sentir a otra persona, porque, básicamente, eso es la tona de música, de llevar lo mejor de ti, lo mejor, lo mejor de ti, es ponerlo, compartirlo, y rogarle a Dios, que el mundo se siente igual. Así es, así es, Fer, eh, Fer, eh, invítalos a tus redes sociales, a dónde te pueden encontrar, dónde pueden escuchar tu música. Vale, bueno, los invito a mi Instagram, para que se enteren de todo, actualmente estoy usando mi Instagram, como mi punto base, Fernando La Montaña, también estoy en Facebook, como Fernando La Montaña, a un iTunes, puede conseguirme como Fernando La Montaña, tengo una de mis propias páginas web, que es Fernando La Montaña, punto com, blog weeks, pero, eso, lo que le pongo el punto com, por ahora, entren a mi Instagram, que por ahí los dirijo, a todos mis videos, todas mis canciones, y a todos los que estoy haciendo diariamente, la música. Buenísimo, buenísimo, en el canal de YouTube, lo encuentran enseguida, suscríbanse, obviamente, al canal de Fer, donde van a encontrar los cortes, de tu nombre, y toda la música que está haciendo, que obviamente va a ir subiendo, de a poco, parte de lo nuevo, que va a estar produciendo. ¡A volar! Sí, voy pronto, y me muero, por, 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 por mostrar algo, estamos pronto, pronto, por sacar un single, estamos trabajándolo, y ese single, habla de lo que quiero hacer, con lo, de lo que estoy trabajando, ahora mismo, respecto al estilo. Bien, bien, buenísimo, bueno, buenísimo, obviamente, que estás invitado, a compartir tu, tu música, con nosotros, y nosotros, solamente compartirla, en nuestras redes. Un honor, un honor, un honor. Buenísimo, les cuento, les digo que, la canción de tu nombre, está sonando, en la FM del Rock, radio online, 24 horas, paso el chivo aquí, en la nota, que la pueden escuchar, desde la web, de FM del Rock Argentina, punto, o en distintos sitios radiales, google en FM del Rock, y estamos en MyTuner, en Vir Radio, en RadiosArgentina, punto, net, RadiosArgentinas, punto, org, con un montón de radios argentinas, estamos ahí, FM del Rock, en MyTuner, si tienen TV con Android, buscan la plataforma, MyTuner, descargan MyTuner, y buscan FM del Rock, y estamos ahí, las 24 horas, pasando toda la música, de los artistas, del mundo, de Latinoamérica, suenan ahí, en FM del Rock, y suena obviamente, Fer también, así que bueno, es una canción, meródica, muy intensa, en lírica, digamos, se llama, De tu cuerpo, de tu nombre, De tu cuerpo, de tu nombre, si, de tu nombre, digo yo, viste, se me va, se me va, si la vendemos así, le cambiamos el nombre, bueno Fer, la verdad que se ha pasado volando, esta nota, parece que arrancamos, hace un ratito a charlar, y bueno, hemos hablado de música, de rock nacional argentino, de tu música, sin dejar afuera tu música, que es lo importante también aquí, es que conozcan tu música, tu arte, y obviamente que se suscriban, y que vayan a conocerte también en tus redes, eso es lo fundamental, algo más que quieras decir Fer, antes de cerrar la nota, si, vale, tenemos una oportunidad en esta vida, y esta es una, es un respirar, nos levantamos, tenemos la oportunidad de respirar, de caminar, de comer, de decirle hola, a los que queremos, a los que amamos, y si tenemos esta oportunidad, y no sabemos por cuánto, pero la tenemos, trabajemos con todo lo que somos, con nuestro cuerpo, con nuestro nombre, con nuestra alma, con nuestros pensamientos, por aquello que nos hace salir, por eso sigo en la música hoy, y por eso les invito a todos, a todos, que si algo en la vida les hace salir, lúselos hasta el final, y hasta el principio de un nuevo final. Buenísimo, buenísimo Fer, buenísimo Fer, obviamente que te agradezco, que hayas estado aquí, en el Fondo del Rock Argentina, en esta charla, en esta entrevista, te digo que obviamente, que están, las puertas están abiertas, para difundir tu música, y cuando tengas, más para compartir, disco nuevo, estaremos ahí, en una nueva entrevista, obviamente para presentarlo, y compartirlo a la gente, y al oyente de Fondo del Rock. Bueno excelente, cuentas conmigo definitivamente. Buenísimo, buenísimo, un abrazo grande Fer, todo lo mejor ahí, saludo a la gente de Puerto Rico, y todos los amigos, de Latinoamérica, digamos. Bueno pues un abrazo Argentina, ¡Bella ya! Buenísimo Fer, te mando un abrazo grande, que siga todo lindo por ahí, abrazo grande. Dale igual, saludos a todos. Amigos, amigas del rock, ha pasado Fernando, la montaña, desde Puerto Rico, hablando con nosotros, aquí en Fondo del Rock, primera vez, obviamente compartiendo su música, ya está en Busquelón, en las redes sociales, Instagram, YouTube, en todos lados, está su música, en Spotify principalmente, esta nota va a estar subida, a nuestro canal de YouTube, plataforma digital, en nuestras redes sociales, obviamente que va a estar, en nuestro programa de rock, también saliendo de las entrevistas, y en muchos lugares más, abrazo de rock, nos encontramos con una nueva banda, y artistas de Argentina, y de Latinoamérica, y del mundo, abrazo de rock. Quiero ser entero de tu cuerpo, y de tu, de tu nombre. Radio 24 horas en vivo, FM del rock Argentina, online, sintonizados al mundo. y de darüber, eso deиниse nevagante nada, y de tu alrededor, aguda voluminada, Un saludo, foca 처음 Ditt – y de tu alma,